Hola Juli Gaby ¿Cómo va? Amiga del banco Bueno, buenísimo, sí La idea es que la puedan hacer en algún momento Te haría medio difícil Agus Hola Graciela Genial, genial Hoy vamos a trabajar cerca de la pared ¿Sí? Así que prepárense Pónganse cómodos ahí cerca Yo también me voy a llevar el banquito Para poder llevar el El dispositivo para ese lado Ay, sí, uno tiene que organizar las tareas Bueno, es un horario complicado No vamos a hacer muchos Y bueno, ya semana a semana Cada vez hay más personas trabajando O con menos ganas de hacer Así que vamos a empezar Así tenemos nuestro ratito Para poder estirar bien Entrar bien en calor Y arrancamos Graciela Tere Tere, ¿sos la de floresta? ¿La que tiene a la mamá que vive por Rosario? Ay, Vane El otro día vi que Alicia también Mis alumnas que son más grandes Que no tenían Instagram Se están haciendo Están todas a jornada ya Bueno Vamos a arrancar con la entradita en calor Ah, Tere No, no sé Bueno Después me mandas fotos, Tere Así te ubicó de la cara Desactivo los comentarios Muy bien Separamos las piernas Tomamos aire arriba Enlazamos dedos Y alargamos en la vertical Bajamos los hombros Los alejamos de las orejas Pasamos manitas por detrás Llevamos los codos bien atrás La mirada hacia el techo Aflojamos Acercamos el mentón Hacia el esternón Empezamos a decir que no Hacia un lado Y hacia el otro Nos quedamos abajo Empezamos a descender Con la espalda bien redondita Vamos bajando Seguimos Cuando la cabeza está ahí abajo Dejamos que los brazos caigan pesados La cabeza bien flojita El cuello relajado Ahí como estás Te calás las caderas A un lado y al otro Empujás con la cabecita del fémur Hacia un lado derecho Luego hacia el lado izquierdo Tratando de alargar Y de movilizar Despacito la cadera Entrando en calor Te quedas en el centro Y vas a ir con las dos manos Hacia la pierna derecha Trata de acercar bien la cabeza Hacia la pierna No apretes los dientes La cabeza cerquita de la pierna No empuja hacia afuera la cabeza Sino que trata de empujar hacia adentro Buscando acercarse Una vez que estás ahí Que lograste llegar bien abajo Manteniendo tus dos rodillas estiradas Vas a elevar el brazo derecho Y vas a mirar hacia el fondo Buscando hacer una rotación con el tronco Llevando el brazo bien en alto Aflojamos Ese brazo que estaba en alto va al piso Y subo Brazo izquierdo Aflojamos Seguimos Y volvemos a insistir sobre esa pierna Para bajar un poquito más Y ahí mismo Donde estás Vas a tomarte las manos Por detrás de la espalda Y vas a tratar de levantar los brazos Siempre en esa diagonal Sobre tu pierna derecha Aflojamos Aflojamos Soltamos los brazos Pasamos al centro Y nos vamos a ir con las dos manos Hacia la otra pierna Hacia la pierna izquierda Bien flojito el cuello Trato de acercar la frente a la pierna Mantengo las rodillas bien extendidas Bien flojito el maxilar No apretó los dientes Flojita la cabeza Y desde ahí elevo el brazo izquierdo Miro hacia el fondo Y hago una rotación con el tronco Sostengo Aflojo Apoyo la mano izquierda en el piso Adelante Y abro el brazo derecho Y roto Hacia el frente Sostenemos Mantenemos bien arriba Aflojamos Y las dos manos Pasan por la espalda Seguimos sobre la pierna izquierda Y levantamos los brazos Los despegamos todo lo que podemos De la espalda Y mantenemos Aflojamos Pasamos al centro Llevo un poquito más atrás Y con las manos Vamos a ir caminando hacia adelante Armamos una posición de carpa Las manos pasaron por delante Les voy a sacar el pulso Las manos pasaron por delante De la línea de los hombros Las piernas quedaron bien extendidas La cola empuja hacia el techo Y la cabeza pasa entre medio de los brazos Levantamos un poquito las puntas de los pies Separamos mano derecha Apoyamos talones Y la mano derecha Va Hacia el pie izquierdo Aflojo Traslado Traslado el peso Hacia adelante Libero La mano izquierda Y me voy Con la mano izquierda Hacia la pierna derecha Aflojamos Y volvemos caminando Con las manos Con las manos hacia atrás Nos tomamos con las manos Los codos Y dejamos que cuelgue Toda la columna Hacia abajo Deja que la cabeza Este escondida Entre medio de los brazos Y desde ahí Balanceamos A un lado Y al otro Eso Voy Y vengo Última vez Nos quedamos abajo Soltamos los bracitos Cerramos las piernas Y vamos a volver A repetir La plancha Pero con los pies Un poquito más juntos Avanzo con las manos Alar Lo vamos a sentir Un poquito más En la zona De los gemelos Trata de pegar bien Los talones Vas a doblar Un poquito La rodilla derecha Vas a dejar Bien estirada La pierna izquierda Cambiamos Ahora dejamos Bien estirada La derecha Y doblamos Un poquito La izquierda Vuelvo a apoyar La izquierda Mantengo Brazo derecho Busca Al pie izquierdo Cambio Busco Con la barra izquierda El pie derecho Aflojo Y volvemos Hacia atrás Separamos Los piecitos Vamos a doblar Nuestra rodilla Derecha Y vamos a girar Sobre esa pierna derecha Y vamos a preparar Nuestra colchoneta Para que la pierna De atrás Tenga un buen apoyo Una vez que estoy ahí Apoyo despacito Dejo que caiga La cadera Hacia abajo Empujo Con las pelvis Hacia abajo Desde ahí Con los antebrazos Vamos a ir bajando Bien Bien flojita La espalda Vas a dejar Apoyado El codo Izquierdo En el piso Y tu brazo Derecho Va a subir Buscando Que la mano Siga La línea Del hombro Trato De pasarla Un poquito Más Atrás Ese brazo Se flexiona Pasa por zona Lumbar Sigo la rotación Y sigo la rotación Desde el hombro Aflojamos Y bajamos Con el tronco Despacito Subimos Vamos a dejar Apoyada La mano derecha En el piso Y la mano izquierda Y la mano izquierda Va a subir Y vamos a rotar Hacia el otro lado Eso Vamos a trabajar Con estas rotaciones Por eso Estamos haciendo Hacia los dos lados Aflojamos Vamos Vamos con la cola Para atrás Y vamos Estirando La rodilla Que tenemos Adelante La punta Del pie Quedo en alto Mirando al techo La punta Del pie Sigue La línea De la rodilla Yo con la cola Empujo Hacia atrás Alargo La espalda Recuerden Que la tapita De la cabeza Empuja Hacia la pared Que tengo Adelante El mentón Cerca De las cuerdas Vocales Avanzo Con la pierna Un poquito Más adelante Dejo Que la cadera Empuje Un poco más Si podés Avanzar Otro Un poquito Más Seguí Manteniendo La espalda Derecha Bien Dejá apoyada La mano Izquierda En el piso Y tu mano Derecha Va a tomar La punta Del pie Aflojás Dejás Dejás Que las manitos Caigan Ahí adelante Y caes Con la espalda Redonda Eso Déjenme Acomo Era el teléfono Aflojamos Traemos Esa pierna Subimos Pierna De atrás Y nos Plegamos Con el tronco Sobre la pierna Que tenemos Adelante Levantamos Un poquito El talón De atrás Llevamos El peso Hacia adelante Aflojamos Doblamos Rodillas Y recuperamos El centro Dejamos Ahora Dobladita La rodilla Izquierda Giramos Llevas 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 La colchoneta Bien atrás Apoyas Despacito Apoyas También El pie Empujas Con la cadera Para abajo Y desde ahí Vamos descendiendo Con los antebrazos Vas a dejar Apoyado El codo Derecho En el piso Y el brazo Izquierdo Sube Siguiendo La línea Del hombro Aflojamos Apoyamos Ahora La mano Izquierda En el piso Y la mano Derecha Sube Y busco La rotación Bien en alto En la línea Del hombro Aflojamos Ponemos Ponemos Una mano A cada lado De la pierna Que tenemos Adelante Y con la cola Empujamos Atrás Con la punta Del pie Hacia el techo Espalda Bien derecha Saco Pecho Los hombros Van para atrás Y la tapita De la cabeza Empuja Hacia adelante Desde ahí Avanzamos Bien Avalso Un poquito Más Una vez Que llegue A este lugar Dejo apoyada La mano Derecha En el piso Y la mano Izquierda Va a tomar La punta Del pie Aflojamos Y caemos Con la espalda Redondita Hacia el piso Despacito Subimos Volvemos Hacia atrás Doblamos La rodilla Y apoyamos La punta Del pie De atrás Si nos Plegamos Con el tronco Sobre la pierna Que tenemos Adelante Controlamos Que las dos Puntas De los pies Estén Alineadas Mirando Hacia En la misma Dirección Controlamos Que nuestras Rodillas Estén Bien Estiradas Y la pierna Que tenemos Atrás Se despega Un poquito Del piso Trasladando El peso Del cuerpo Hacia la pierna Que tenemos Adelante Aflojamos Recuperamos El centro Apoyamos Las manos En el tronco Sobre los Cuadriceps Y subimos Redondeando El tronco Volvemos A descender Espalda Derechita Llevamos Hacia arriba Espalda Bien Redonda Lo último Que sube Es la cabeza Tomamos Aire Y Aflojamos Muy bien Nos vamos A ir A trabajar A la pared Como habíamos Hecho hace Un ratito Así que yo Me llevo El teléfono Así ustedes Pueden ir Trabajando Conmigo Bien Vamos a empezar A trabajar Pectorales Me ven sombra ¿No? Ahí Bien Vamos a apoyar Nuestro brazo Derecho Derecho Sobre La pared Un poquito Más arriba Que la línea Del hombro Y vamos a llevar Nuestra pierna Derecha Misma pierna Mismo brazo Un pasito adelante Una vez Una vez que estoy ahí Voy a doblar Un poco La rodilla Derecha Y voy a empujar Con el pecho Hacia adelante Vamos a agregarle Y vamos a ir También hacia abajo No solo una Flexión adelante Sino también Como si me estuviera Hundiendo Y cayendo Hacia abajo Eso Vas a agregar Un detalle Le vas a poner Los dedos De las manos Bien hacia atrás Como si estuviera Mirando para Tu espalda Tengo que sentir Que tira acá Toda la inserción Del pecho Flexión del pectoral Aflojamos Movilizamos El brazo Y vamos a pasar Al centro Manos bien en alto Y aflojamos Los piecitos Separados Por el ancho De las caderas Eso Siga Lo voy a hacer acá Porque Si no con la Ventana Me va a hacer Eso El problema De la luz Bien Ahora vamos a pasar Con el brazo Izquierdo Vamos a dejar El brazo Izquierdo Ahí arriba Vamos a dar Un paso adelante Con el pie izquierdo Adelante Y vamos a empujar Vamos a poner Las puntas De los dedos Para atrás Mirando hacia La espalda Y vamos a agregarle Profundidad Hacia abajo Muy bien Mantenemos Un poquito más Aflojamos Volvemos con las manos En alto Y empujamos Hacia abajo Seguimos estirando Pectorales Muy bien Aflojamos Descansamos Un poquito Pectorales Después vamos a volver Y vamos a ir abajo Con los pies juntos Y al lado De la pared Vamos a cruzar Pierna derecha Por detrás De la pierna izquierda Va a dejar Afectar un piecito Al lado del otro Y tu pierna izquierda Va a empujar A tu pierna derecha Vos vas a dejar Tu mano derecha Apoyada en el piso Y tu mano izquierda Va a ir subiendo Hasta encontrar La pared Y abrir En una Rotación Hacia el lateral Izquierdo Trata de que el brazo Siga la línea Del hombro Lo quita la cabeza Déjate llevar Por la conducción Despacito Vas aflojando Por detrás El brazo Vas a dejar Apoyada La mano izquierda Y ahora va a ser La mano derecha La que busca La rotación Y vuelve a buscar La pared Aflojamos Desarmamos La posición De las piernas Flexionamos Las rodillas Apoyamos Manos Sobre los Cuádrices Y subimos Bien Redondito Bien Ahora Vamos a hacer Lo mismo Hacia el otro lado Vamos a dejar Los pies Juntitos Y vamos a cruzar La pierna Izquierda Por detrás Y quedó La derecha Adelante Siempre cerca De la pared La cabeza Bien abajo Vas a dejar La mano izquierda En apoyo Y el brazo derecho Va a ir subiendo Y vas a hacer Una rotación Buscando enfrentarte Con los dos hombros Hacia la pared Ese brazo derecho Empieza Se va a bajar Por detrás Y ese brazo derecho Baja Pones mano derecha En el piso Y abrís Con mano izquierda Buscando pared Afrojas Afrojas Volvés Volvés a bajar Y redondito Volvés a subir Muy bien Descansamos Piernas Y vamos a trabajar Nuevamente Brazos Vas a dejar Que los dedos Miren para atrás El brazo El brazo ahora queda Todo extendido Solo la mano Se apoya Voy a empujar Un poquito más atrás Ahí está Y una vez que estás ahí Con el brazo estirado Das un paso adelante Con tu pie Izquierdo Mano izquierda Pie izquierdo Yo estoy acá De este lado Y arranqué De este lado Pero si ustedes Para ser más prolijos Arranquen de su derecha Yo ahora cambio Esta pared Y trabajamos parejito En los dos lados Empuja hacia adelante Eso Ahora empuja Un poquito más Hacia abajo Como si se fuera Más profundo El ejercicio Más adentro Como si estuvieras Colgándote Con la mano De la pared Eso Y aflojamos Hacemos lo mismo Con el otro lado Dejo Mano derecha Apoyada ahí arriba Los dedos van atrás Y doy un paso adelante Con el pie derecho Los dedos de las manos Van para atrás Y la rodilla derecha Se flexiona Eso Eso Sostenemos Aflojamos Separamos Separamos bien Las manos Y alargamos Y seguimos Estirando pectorales Pero de contra La pared Muy bien Muy bien Aflojamos Aflojamos Vamos a caer redondito Bien Apoyan las manos Y empezás a caminar Un poquito con las manos Para adelante Acercándote a la pared Hasta tocar Con la parte de atrás De la cabeza La pared Te voy a pedir Que levantes Un poquito Tu rodilla derecha No hace falta Estirada Puedes ser doblada Si la querés estirar La estiras bien arriba Si no hay doblada Está bien Desde ahí Bajás un poquito más Con la cabeza Y ya buscás Apoyar también Tus escápulas Apoyás el pie derecho Te acercás Un poquito más Subís nuevamente La pierna derecha Y bajás Otro poquito Eso Aflojamos Apoyamos los dos pies Nos quedamos ahí abajo Despacito Un pie Para atrás Nos ponemos ahí De rodilla La otra pierna apoyada Incorporamos de a poquito La mirada Y vamos a hacer lo mismo Con la otra pierna Vamos a empezar A descender Vas a buscar el apoyo De la cabeza En la pared Pierna izquierda Sube Bajás un poquito más Y buscás el apoyo De los homóplatos Contra la pared Aflojás Te acercás Un poquito más Volvés a levantar Y a la izquierda Tratás de bajar Un poquito más Despacito Otra vez Otra pierna Y bajás Un poquito más Con las dos Y despacito Aflojamos Llevamos atrás Una de las piernas Y descansamos Trabajo de toda La cadena posterior Desde ahí Subimos Despacito Sin marearnos Y vamos a trabajar Un poquito más De pectorales Y con hombros Ya nos vamos A la colchoneta El brazo Esperen que va Un poquito A la musula El brazo Se va a ir atrás De la línea Del hombro Yo tengo que tratar De mantener Mis dos hombros Derechos Así que si yo Por acercarme Me tuerzo Me distancio Y priorizo El estar Con los hombros Frontales Al frente Doy un paso Adelante Con mano Con pie izquierdo Porque yo estoy trabajando Con el brazo izquierdo Sostengo 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 Aguanta un poquito más No pierdas la postura No pierdas la postura Apurados Agachando Traten de mantenerse Derechitos Bien Aflojo Eso Cambiamos Con el otro brazo Si Brazo Derecho Ahora en mi caso Va a ir atrás Línea del hombro Doy un paso adelante Con el pie derecho Puede ser que también Lo sientan un poquito Por el antebrazo El trabajo Por los deditos De las manos Y despacito Aflojamos Muy bien Vamos a hacer Un trabajo más Contra la pared Voy a traer acá Porque me parece que Si no hay con la ventana Este horario Medio que nos perjudica Vamos a apoyar La rodilla Acá voy a poner La toallita Para no marchar la pared Y vamos a apoyar El talón Con toda la planta Del pie En la pared Armamos bien En la espalda Y tratamos de empujar Con la espalda Con la espalda Derecha Hacia abajo El estar contra Trata de pegar bien El talón Te va a quedar despegado Después va a ir cediendo Así que empieza a empujarlo El tener apoyada Toda la planta del pie Contra la pared Va a ayudar A que tire mucho más La zona del gemelo Y por lo tanto También más La cadena posterior Ahora Para seguir con el trabajo De pectorales Te voy a pedir Que lleves los brazos Contra la pared Y cuelgues hacia abajo No dobles la rodilla Y cuelgues hacia abajo Despacito aflojamos Las manos van al piso Y vos caes Con la espalda redondita Sobre la pierna Se va a seguir sintiendo Un montón El gemelo ¿Sí? Despacito subimos Aflojamos Retiramos el pie Llevamos las dos rodillas atrás Y descansamos Con la frente En la colchoneta Y las manos Hacia atrás A donde tenemos Las pies Despacito subimos Y vamos a trabajar Con la otra pierna Pierna izquierda Adelante Apoyo bien El taloncito Contra el zócalo La rodilla Que está atrás En línea Con la cadera Mantengo La espalda Derecha Trato de bajar Un poquito más Y desde ahí Comienzo A llevar brazos Arriba Vuelvo Los brazos Si necesito Reajustar Alguna posición La acomodo Y caigo Con el tronco ¡Vamos! Aflojamos y caemos con la espalda redondita sobre la pierna. Despacito aflojamos, flexionamos esa rodilla, llevamos la cola hacia los talones, dejamos frente apoyado y los brazos atrás. Muy bien, y despacito aflojamos, eso, nos vamos a ir sentando, vamos a aflojar el cuello, vamos a volver, una vez más, nos quedamos abajo, presionamos despacito con las dos manos, subimos, estiramos a un lado, bien, hacia el otro, con las dos nuevamente para abajo y decimos que no, quedamos abajo y movimos, tomamos aire arriba, apoyamos y alargamos hacia un lado, bien, volvemos hacia el otro, aflojamos, tomamos aire con las dos, estiramos bien, redondeamos la espalda, subimos, aflojamos, bueno chicos, gracias por haber estado ahí, haciendo la clase, nos vemos mañana si os quiere.